Adelante, lo vamos a hablar luego de esta nota que vamos a hacer al señor Luciano Nicotra, que es el representante de Esteban Andrada. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas noches. Estamos todos bien. Bien, Luciano, simplemente para preguntarte, bueno, se ha firmado la extensión del contrato de Esteban y también se ha mejorado la fase contractual de Esteban y la cláusula de rescisión, ¿no es cierto? Sí, se subió la cláusula de rescisión, se mejoró el contrato del jugador. Un poco el deseo de Esteban era lo que habló en su momento con Nico Burriso, fue Burriso lo primero que hizo hablar con Esteban, a ver si cómo se sentía en Boca, se sentía a gusto, tenía ganas de quedarse o inyectarse en el mercado de este año. Esteban le manifestó que estaba muy a gusto en Boca y que su intención era seguir un tiempo más. Así que Boca hizo un esfuerzo como para que Esteban se quede y se quede contento. Luciano, nosotros acá, desde Boca de selección, siempre dijimos que Boca había encontrado el arquero y que con este arquero Boca tiene que quedarse por mucho tiempo, no, por un tiempo más. Vos, a ver, yo sé que sos el representante y que cuida los intereses de Esteban, ¿vos pensás que Esteban todavía tiene o pasa por su cabeza, por la cabeza de ustedes, la posibilidad de en un tiempo dejar Boca? De un tiempo... No entiendo la pregunta, de un tiempo... Sí, nosotros decimos que Boca tiene arquero por 10 años. Bueno, eso lo va a demandar el mercado y las condiciones del arquero. Yo lo que hablamos ahí con Boca, Boca le puso una cláusula alta de restricción porque cuida el patrimonio del club y me parece bárbaro. A medida que al club le llegue una oferta que por ahí pueda ser usado institucionalmente, lo decidirá el club. Hoy Esteban firmó un nuevo contrato, está contento, está cómodo en la institución y te puedo decirle que hoy él está feliz. Voy por ahí disfrutando de la selección y contento por ya ver el nuevo punto de costo. ¿Cómo lo viste a Luciano después del partido con Tigre? A Esteban, Luciano, perdón. No, hablé con él. Esteban está un poco bajoneado por el hecho de haber perdido el partido. Un momento difícil para cualquier jugador de los 11 que le tocó estar, más los que estuvieron en el banco, los que acompañaron en el plantel. Pero bueno, esto es fútbol. Hay que reponerse. Seguida hay que salir adelante porque son las cosas malas y buenas que tiene el fútbol, ¿no? Cuando te toca perder, hace ciertos momentos. Cuando te toca ganar, bueno, es toda alegría, ¿no? Pero más allá de ganar o perder, hay que seguir adelante. Bien. ¿Lo ves siendo titular o suplente de la selección? Mirá, lo veo muy bien hoy. Hoy él está muy bien. Tiene un muy buen presente. Está haciendo muy bien las cosas. Siempre lo dijo él. Él lo dijo públicamente. Para llegar a la selección, tiene que hacer las cosas primero bien en el club. Y creo que él en Boca está haciendo las cosas bien. Las cosas le están saliendo bien. Está a la altura de las circunstancias. Y bueno, hoy la selección tiene, creo que, tres buenos arqueros. Después el técnico decidirá quién puede ser titular. Bueno, está en condiciones de agarrar el arco de la selección, sí. Pues está muy bien él. Él está muy bien como persona, como anímicamente. Ha crecido mucho el mundo Boca, lo hizo crecer mucho. Y hoy se siente fortalecido. Después, bueno, el técnico tiene tres arqueros y tiene que decidir. Bien, Luciano, la última. ¿Qué te hacemos? Te agradecemos por estar acá con Boca de Selección. No nos gusta entrar en números, ni mucho menos. Aparte, merecido lo tiene. Pero sí, la cláusula de rescisión o de salida, ¿a cuánto la subió Boca? A 25 millones. ¿25? Sí. Bien. Merecido, Luciano. Buen laburo. Te mando un abrazo. Gracias por estar en Boca de Selección. Un abrazo a Esteban. Lo queremos mucho. Y ojalá, yo sé que... Pero ojalá que se quede por 10 años. Ojalá. Vale, que esté bien. Saludos a todos por hoy. Gracias. Luciano Nicotra, el representante de Esteban Andrade.